Quiero tentar el abismo y a la muerte escapará. Volvamos a cero, borremos los... 10.35 Con voz corriente en esta hermosa mañana, espléndida y de sol, que nos baña prácticamente este sol, en este momento tan duro para mucha gente. Un momento duro, es difícil encontrar buenas noticias en estos días. Lo decíamos al principio, porque detrás de cada despido hay un mundo, hay una persona, hay un ser humano y hay una familia quizás detrás, si hay chicos, si hay vidas, si hay proyectos de vida, independientemente de la razón, de la participación política o no de cada uno, cuando se habla de despido es lo más duro que puede existir en la vida de un ser humano, porque perder la esencial, que es el trabajo, es perder parte de la vida, si se quiere. Por eso siempre, y siempre, vamos a estar del lado de los que sufren. Uno de los que está sufriendo en carne propia es un amigo y un compañero de trabajo que es muy laburante y que también recibió su telegrama de despido en la agencia TELAN y seguramente, más que nadie, él, más allá de su militancia política, que es independiente a su trabajo, y esto hay que resaltarlo, el trabajo no tiene esa idea que alguna gente se hace de que está teñido de partidismo. No, el trabajo es trabajo, y si se trabaja para otros, mucho mejor, y si se trabaja desde un organismo que debe ser de servicio, mucho mejor todavía. Independientemente, repito, de la ideología política, que es otra cosa. Y cuando se persigue, por ser de un partido político, de alguna idea política, entonces sí estamos en un campo muy difícil que es el de la persecución política. Voy a hablar con Juan Manuel La Provita, también periodista del diario El Litoral, y decía un amigo, ¿no? Te saludo, Juan Manuel, bienvenido a Radio Con Vos. Hola, Freddy, ¿cómo te va? Siempre un gustazo hablar con vos, por supuesto. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el llamado. No, no, a vos por tener esto también de... Bueno, los periodistas somos así, ¿no? A veces nos cuesta hablar de nosotros, de nuestras cosas, y de nuestros dramas. Preferimos contar el de los demás, ¿no? Pero bueno, te toca en primera persona. Y he visto tus posteos también, que donde contás el drama, con algunas fotografías, inclusive, de gente que la está sufriendo en este momento, porque no es fácil pasar la etapa del despido. Es como una... En cierta medida, para mucha gente, es como una muerte en vida, ¿no? Claro. Yo pensaba algo similar a eso que estás diciendo, pero hacía la siguiente analogía. Cuando a nosotros nos toca cubrir informaciones, noticias en general, cuando nos toca hacer coberturas en general, la muerte, el factor de noticia, vida o muerte, suele ser el que se lleva la mayor parte de, bueno, de nuestras angustias, la muerte, es un hecho noticioso, pero al mismo tiempo es un hecho muy angustiante. Y un despido es el equivalente a una muerte, a veces, para nosotros. Para lo que en las crónicas policiales resulta ser un asesinato, un crimen, la pérdida de una vida, la pérdida de un trabajo, en nuestro oficio, en nuestra profesión, es un equivalente muy, muy doloroso. Y hoy por hoy estamos en un contexto de vestidos masivos en el Estado Nacional. Vos mencionabas que me toca vivir en carne propia y la verdad que es una situación que estoy viviendo con mucha angustia hace un mes porque estamos suspendidos. La información concreta es que Telam, yo soy periodista de la agencia Telam, como corresponsal aquí en Corrientes, junto a una gran colega como es Patricia Rúa y un reportero gráfico de la talla de Germán Pomar. Y estamos suspendidos. Somos tres aquí en Corrientes. Estamos pasando por esta situación de que Milley ordenó cerrar la agencia de noticias y, sin embargo, el marco jurídico que le da sustento a esta agencia de noticias lo impide. Por lo tanto, la decisión política es mantener suspendidos a los 750 trabajadores de la empresa porque es una empresa del Estado, está constituida como una sociedad del Estado, Telam, y estamos suspendidos sin la posibilidad de trabajar con los sistemas bloqueados. Algo similar ocurre en Agricultura Familiar, seguramente ya tocaste el tema, donde en Corrientes son más de 60. Algo similar ocurre en el ex centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, actualmente el Ministerio de Capital Humano, con situaciones de inestabilidad y de, por supuesto, muchísima incertidumbre, porque no se han cerrado los organismos, al igual que el INADI. El INADI es otro de los entes gubernamentales que el presidente Javier Milley dijo que iba a cerrar y, sin embargo, hasta el momento no fue cerrado y en Corrientes están en vilo cuatro trabajadores. Uno de ellos, colega nuestro, Diego Casor Lartieda, en definitiva son cuatro. Y la situación que se está pasando desde las últimas horas en ANSES y Vialidad Nacional, que son los hechos más recientes y que se suman a aquello que ya te mencioné. Y, por ejemplo, lo que a mí me parece muy grave también es la paralización de la obra pública con un emblema como Añacuá, aquí en Yacireta, donde expresó está nuestra provincia, y son, si mal no tengo el dato, cuatrocientas las personas que se quedaron sin su fuente de trabajo momentáneamente. A ello hay que sumarle los despidos que ya hubo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que en la provincia de Corrientes eran once, y otros tantos que, bueno, van a quedar cesantes en el transcurso de las siguientes horas, porque recordemos que en marzo vencen los contratos de muchas, de miles, miles de personas alrededor del país que forman parte de los servicios que brinda el Estado Nacional. Juan Manuel, más allá, y lo decía, ¿no?, más allá de la cifra, que podrá ser de 70.000, 50.000, 120.000, lo que fuera detrás de cada despido hay un ser humano, y cada despido es un mundo. Y esto repercute, sin duda, no solamente en la persona, como en tu caso, sino también en el resto que vive de esa persona, vive como son sus hijos, como es su familia, e inclusive la sociedad entera, porque es dinero que tampoco va a ingresar a la provincia y se va a derramar al comercio, es decir, esa persona no tendrá esa fuente de ingreso que la tenía segura hasta este tiempo, y sin duda que es un impacto muy fuerte, quizás la gente no lo está dimensionando, es un despido más, no, no es un despido más, son despidos que van a afectar fuertemente a la economía. Exactamente. Hay una situación que se repite, ¿no?, en muchos casos con relación a los despidos. Hay un caso en particular, de ANSES, que fue despedida una mujer que es madre hace un año, tiene su hija, una hija de un año. Lo que conlleva el desarrollo de una persona recién nacida como esa, está evaluado, el INDEC mide la canasta de crianza, y supera los 300.000 pesos. Si a eso hay que sumarle el costo de un alquiler, del transporte y de la vida diaria, con el sustento de la canasta básica, la vestimenta, entre otras cosas, una persona sin trabajo, sin sueldo, es una persona que habría que multiplicar por cuánto, por tres, por cuatro, por cinco, en muchos casos, de que no van a tener consumos y van a dejar de movilizar parte de la economía. Eso por un lado. Y por el otro, si en algún momento, llegado cierta etapa, cierto punto de la trayectoria laboral de una persona, donde se establece que tiene una vivienda, donde puede comprarse un auto o algún vehículo, donde puede... Bueno, hoy no estamos hablando de que ese desarrollo pueda ser el normal, sino que tiene que pensar en su subsistencia diaria, sacrificar ahorros, vender dólares, dejar de invertir en aquello que haya estado invirtiendo para en algún momento generar un retiro más tranquilo. La jubilación mínima no llega ni a 200.000 pesos hoy por hoy, se promete que va a superar los 240.000 pesos, pero estamos en situaciones muy, muy, muy apremiantes desde lo económico, y a eso hay que sumarle que va a haber respidos masivos, ¿no? Sí. Lo otro que lo analizo así en perspectiva, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos esta doble virtud de cuando estamos imbuidos en nuestro propio drama, tratamos de mirar un poquito más allá y quizás por eso, por ahí, tenemos este privilegio, si se quiere, que nos da la vida, ¿no? De la profesión de periodista que permite ver en perspectiva. Claro, me quedo yo con esto, ¿no? Aquella persona a quien se le echó del trabajo, literalmente, nunca más volverá a apostar por, por ejemplo, si le ha votado a mi ley, dado el caso, nunca más volverá a apostar por un gobierno de este tipo. Yo no sé si nos estamos abriendo una grieta mucho más profunda de la que veníamos saliendo, ¿no? Claro. Si nos estamos construyendo, o se está construyendo una suerte de dos países, ¿no? De un país que se va a sumir más en la miseria y otro que, bueno, va a vivir en su opulencia y el sálvese quien pueda. A mí me queda esa sensación, y creo que es parte también de esa angustia que uno tiene, más allá del drama personal, de que a futuro no le veo buen final a esto. Claro, no. Y es una situación que te hace vivir un clima de revancha. A ver, si Javier Milley hizo campaña prometiendo que iría contra la casta, estaría bueno que sepamos cuál es la casta, primero. La casta somos los trabajadores. Dejo la pregunta. Pero por otra parte, también hay una sensación para muchas personas que durante mucho tiempo no han hecho eso, hay una actitud en redes sociales que es donde quizás más se palpa el humor social, o determinado humor social, el humor social de determinada, determinado sector de la sociedad, donde se corrieron los límites, Freddy, donde se corrieron los límites de la propia crueldad, porque hay gente que está celebrando que haya vestido. Quizás sean anónimos, quizás sean trolls, quizás sean, bueno, militantes, pero se está queriendo infundir una sensación de que está bien que haya gente echada, de que está bien que haya gente en la calle, y sin mirar esto que estás mencionando vos con muchísima claridad, el lado humano, el rostro humano de esta situación política o económica que se está propiciando. Entonces, que se corran límites hace que esa grieta sea un poco más grande, como vos mencionabas. Hay una grieta que va a terminar uniendo a quienes disfrutan esto, a quienes están cómodos en este clima de revancha, y separar de las personas que están sufriendo, o de las personas que en algún momento tienen, bueno, un poco de empatía. Sí, pero todos aquellos que vivimos estas historias recientes en nuestro país, incluso en nuestra provincia, Juan Manuel, podemos coincidir de que las grietas después cuentan muchísimo lo que sanarles en el tiempo, incluso lleva generaciones, y quedan en el ADN de la gente, ¿no? Y siempre me queda esa duda de si no estamos nosotros mismos construyendo a veces este tipo de fosas comunes, ¿no? Donde nos terminamos enterrando entre todos. Y creo que es necesario hacer un parate, ¿no? Sí, más allá del momento, porque en cierta medida todos lo estamos sufriendo a esto, porque lo que te está pasando a vos me golpea a mí, porque yo sé que te toca fuertemente, y sí que a cada uno de los que conozco que le está tocando un despido le toca fuertemente, entonces me angustio también. Bueno, pero hay un momento en que la gente va a decir, basta, hasta aquí, hasta acá, hasta acá aguantamos. Y es a ese punto al que por ahí le tengo un poco de temor, ¿no? Es decir, ¿cómo va a saltar esto? ¿Cómo puede llegar a repercutir? Porque siempre, igual lo decías, ¿no? Lo único que genera esto es revancha. Claro. Los procesos, estos suelen ser cíclicos, ¿no? Un proceso, a un proceso de abundancia le sigue un proceso de mucha carestía como quizás el que estamos empezando a vivir ahora. Mucha gente en la calle, mucha desilusión de la política en general, porque recordemos que aquí era en el oficialismo contra la oposición unida, el oficialismo que era la expresión de unión por la patria, contra la libertad avanza, que reunió a muchísimos sectores de la política y muchísimos sectores de diversos ámbitos, de lo social, de lo económico, etc. Pero cuando la gran mayoría termina siendo perjudicada, y esto incluye a quienes lo votaron, a Javier Milay, es donde ocurren estas situaciones desgraciadas como las que mencionábamos y que ya hemos vivido un ciclo como este o similar a este. Hemos vivido el ajuste por el ajuste, ya lo hemos visto y terminó mal. Por eso es muy sensato hablar del temor que se siente, más allá de que muchas veces uno no lo quiera manifestar de esa manera, de que parezca que resulta ser autorreferencial, que uno va a hablar de lo que le pasa más allá de la información, pero es muy sensato hablar del temor que puede generar una situación como esta. Lo que antecede a un temporal enorme como ya lo hemos vivido, tanto en la nación como en la provincia, hay que decirlo. Sí, lo que quisiera, y yo aprovecho el momento, lo decía en la editorial Juan Manuel, estamos en un momento fuerte que es Semana Santa, vaya si Semana Santa tiene también un significado a veces en la democracia argentina, el levantamiento de Semana Santa justamente se dio en un momento en el que la gente estaba tranquila y justamente hubo toda esa revolución. Estaba viendo algunas imágenes de la gente en las oficinas de ANSES y algo que quizás se replique en el día de hoy en muchos lugares del país, porque es el último día de contrato y demás, pero está germinando algo que podría ser la construcción de alternativas. No nos quedemos con un solo discurso, creo que hasta ahora venimos muy fuertemente con un solo discurso, que es esto de la motosierra y la licuadora, pero espontáneamente también está surgiendo y esperemos que sea una buena canalización, que se pueda canalizar esa energía que hay de bronca por un lado, pero que después debe transformarse en algo constructivo para al menos enfrentar y que haya un equilibrio, porque de aquí al 2025 quedan pocos meses, políticamente nuestro país es muy dinámico y necesitamos, por el bien de todos, llegar a un momento de paz y tranquilidad. Necesitamos tener esa suerte de seguridad de que nos espera un futuro donde podemos al menos planificar algo, porque con esto, claro, mucha gente no puede planificar, estamos permanentemente cayendo de un pozo y otro y en algún momento hay que dar ese parate, por eso te hablaba del parate, para que ese parate sea en paz. Claro, hay que, es decir, no se puede responder a la agresión con una agresión más fuerte, eso ya lo vivimos, ya sabemos, ya supimos en qué resulta eso, ¿no? Entonces, como vos decís, si la actitud de la clase dirigente está a la altura de estos tiempos, va a tener que responder con una propuesta alternativa superadora, con una propuesta alternativa que interprete el estado de ánimo de la gente primero y que le afrezca soluciones, porque hoy ya, si antes hablábamos de que la inseguridad era quizás uno de los principales problemas, hoy ya no lo es, si antes hablábamos de que ganancias era un problema, ya no lo es, porque la gente se está quedando sin trabajo, entre otras situaciones. Entonces, ha evolucionado y la clase dirigente tiene que sacarse el chip del año pasado y ponerse uno nuevo con una velocidad de vorágine, con una velocidad impensada, la dinámica de la política tiene que ser superadora de los hechos de la actualidad para poder estar a la altura, y eso es lo que se está demandando en este momento, ¿no? Sí, y esto se demanda a todos, a toda la clase política dirigente y también a aquellos que pueden llegar a ser, ¿por qué no?, emergentes, ¿no?, en la política, pero tratando de encaminar un poquito esto para que no nos desbordemos, ¿no?, no nos vayamos de banquina en banquina. Sí, exacto, exacto, exacto. Ya lo hemos visto. Hola. Sí, sí, te escuchamos. No, 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 sí, que ya lo hemos visto y que supimos las consecuencias, como vos decís, de ir de banquina en banquina. Casi siempre la iglesia es uno de los puntos de la sociedad que termina intercediendo para que las situaciones no se desmadren o es la que busca generar una intermediación para que las partes comiencen a tomar un poco de actitud sensata. Hasta el momento parece que no ha sido necesario, pero que están viendo muy de cerca la situación, lo están viendo. Bueno, y lo han contado con mucha, sobre todo los obispos del NEA, ¿no?, en la última reunión, han hecho un descarnado análisis de nuestra realidad, incluso provincial, muy fuerte, y creo que más de un político levantó las cejas allí porque una acusación muy fuerte por el tema, sobre todo empezando por el tema de la pobreza, ¿no? Pero también me llamó la atención la respuesta de Manuel Adorni ayer, ¿no?, con respecto a que no coincide en muchos puntos con lo que la iglesia dice. Entonces, sin duda que es una manera también de bajarle el precio a la opinión de la iglesia y a la vida de la iglesia misma, ¿no? Lamentablemente es una política no tradicional que, bueno, hace esto, toma esta actitud con la opinión de instituciones que tienen siglos, ¿no?, y eso es realmente, vamos a decirle novedoso, vamos a, si quieres, vamos a decirle que es objeto de estudio, pero en muchos, en muchos, en muchos puntos es preocupante, sin duda. Sí, con la diferencia que por algo tiene siglos, ¿no? Ajá. Que ha pasado toda la vicisitud de la humanidad durante todos estos tiempos y perdura, y algo positivo de tener eso, es decir, por algo la doctrina siempre, más allá del comportamiento de sus integrantes, la doctrina se ha mantenido firme en aspectos fundamentales, sobre todo, de apoyo a los más pobres, a los más vulnerables, a los sectores más desprotegidos, que siempre están identificados con esa, justamente con este momento, ¿no?, fuerte de la Semana Santa, que es el... Bueno, esperemos que esta pasión que estamos pasando, decía, y esta crucifixión a la que tenemos que llegar, sí o sí, nos dé después la suficiente esperanza de una Pascua, es decir, de pasar algo mejor, pero que no sea, bueno, ese mejor sea ese estado de muerte que vos decís que se está a veces cuando se pasa por este tipo de situaciones, ¿no?, el despido es algo muy, muy duro. Así que nosotros te mandamos un abrazo grande, Juan Manuel, nuestra solidaridad con cada uno de tus compañeros, de Patricia, que es una gran periodista, una gran amiga, y a la que estimo mucho, de Germán, que es un colega nuestro acá en el diario también, y que es un gran fotógrafo, un excelente reportero gráfico, que es un momento de angustia, ¿no?, en este momento de angustia, que en algún momento todos por ahí pasamos por un despido, pero siempre por ahí somos resilientes y tratamos, bueno, de ayudarnos entre unos y otros. Este, ¿sabes que de acá también tenés un micrófono amigo, eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Freddy, y a vos y a toda la radio, que, bueno, este gesto es muy importante para nosotros también en este momento de altísima incertidumbre. Transmitirle mi saludo a todos, ¿eh? Un abrazo grande. Sí, señor. Abrazo. Juan Manuel Laprovita, periodista de diario El Litoral y también de la agencia Telan, suspendido, es una manera, no sé, por ahí, no está, ni es empleado, ni está despedido, está suspendido. Me hice acordar una frase que en su momento se dijo, ¿no? No están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. sin tomar partido por nada, pero en ese momento fue todo una frase emblemática. 10.58 en la República Argentina. Ay, Luchi, qué mal estoy de la memoria. Pensar que vine ayer y no me acordaba que las juntas de tus pisos tenían ese turco.